Andaba siempre borracho Dando un tumbo tropezando Y cuando llegaba a su casa Ya lo estaban esperando Y cuando abría la puerta Tremendo lío con su mujer Pues mi amigo solamente Se entretenía en beber Un día venía sabroso Y cantando una canción Se bebió cuatro cervezas Y dos botellas de ron Más como estaba curado Se las bebió de hirón El hombre casi se muere Alguien habló del doctor Y como estaba oyendo Enseguida contestó No necesito doctor Dar un trago pa' interesarme Ay si tú me das aspirina Mira, ni eso puede curarme No necesito doctor Dar un trago pa' interesarme Un traguito es lo que él quiere Sin el traguito él se muere No necesito doctor Dar un trago pa' interesarme Tengo la receta ¿Quién es la contesta? Ay, doctor, doctor No necesito doctor Dar un trago pa' interesarme Ay, por favor, si no se lo dan Ay, por favor, que se siente mal ¿Qué pasó? Oye, Aceres Esto es Cuba y Puerto Rico Papagofio Jr. y Casimiro Rodríguez Con un traguito sabroso Con dos Me siento gigante Un mundo se pone sabroso Con dos No hay que lo aguante Si quiero darme un traguito Oye, acereo No me aguante Con uno se pone sabroso Con dos No hay que lo aguante Con la confianza que tengo yo Me pongo los guantes Con uno se pone sabroso Con dos No hay que lo aguante Consejo viene, consejo pan Al fin del día yo voy a tomar Con uno se pone sabroso Con dos No hay que lo aguante Oye Esto es para mi gente En la esquina famosa Hoy se ve Con dos No hay que lo aguante Oye Los traguitos le toca a Jorge Con dos No hay que lo aguante Y tú sabes quién tú eres Con dos No hay que lo aguante Dilo tú Papa Gofio Jr. dice Con dos No hay que lo aguante Esto es un homenaje A mi padre Papa Gofio No hay que lo aguante Que descanses en papa Pero como tú decías Que le gustaba mucho a la gente Gozando Con dos No hay que lo aguante 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 Si me lo traguito Mi amigo Con dos No hay que lo aguante No sea malagradecido Con dos No hay que lo aguante Un traguito es lo que pido Con dos No hay que lo aguante Voy pa' la tienda Vente conmigo Con dos No hay que lo aguante Oye Tiene un par de pesitos en el bolsillo Con dos No hay que lo aguante ¿Se acabó? ¡Gosando! 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 ¡Gosando!